¿Qué es el mapa de Pucón, Putre, Tierra de Fuego, Península de Brunswick, Cabo Froward, y ahora también Torres de Paine? Mis mapas yo hago muchas veces saliendo a pie con mi mochila y también con mi bicicleta. Y encima de eso yo tengo un mapa de datos del Instituto Geográfico Militar, varios datos de vialidad. Entonces yo junté mis propios datos con datos disponibles del gobierno. Primero yo salgo a Torino, tengo mi GPS, y también yo uso imágenes satélites para juntar todos los datos en el mismo mapa y terminarlo. Menos de un mes. Pero todo depende de la cantidad de datos y la calidad. Porque muchas veces hay muchos datos en Maguilanes que son muy preliminar. Los mapas antiguos son buenísimos. Pero los mapas saliendo en este momento son muy básicos. Entonces yo quiero, con mis conocimientos, hacer algunos buenos mapas. Por ejemplo, en Tierra de Fuego, muy poca gente, entre Maguilanes y extranjeros, no saben la cantidad de historia. Hay pintores de prensa, hay estancias, hay un nuevo museo de la familia Berswil. Hay muchas cosas históricas. La gente no saben porque en realidad no hay buenas formas para mostrarlo. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto en Estados Unidos o Europa o en otras partes porque está hecho. Y tampoco no puedo hacer esto en otras partes de Chile porque más o menos Chile está buen mapeado. Pero en la región de Aysén y Maguilanes todavía no tienen buenos mapas todavía. Gracias.